Una familia exitosa y poderosa se prepara para la llegada de un nuevo miembro. Hoy llega Isabel, la viuda de Rodolfo. Cuando al fin se reúnen, se encuentran con una mujer pueblerina que ha borrado su pasado. Ese cuentico de la falta de memoria ya me está oliendo mal. Pero su belleza y pureza conquistará el corazón del patriarca de la familia. ¿Tú estás enamorado de Isabel? Este amor prohibido cambiará el destino de todos. ¡Pero sí! Estamos en inminente peligro, Rina. Y sin saberlo, hasta ella encontrará su verdadera identidad. ¡Negra consentida! En el pueblo de Barlovento, un rincón de la costa de belleza singular, convive Barbarita, una mujer única y especial. Junto a su madre y su familia, viven una vida humilde pero feliz. Hasta que su padre apuesta el futuro. ¡Está oyendo! ¡Lo perdí todo! La noticia inesperada causa gran conmoción. ¡No le pidas perdón porque ella no te va a perdonar! ¡Porque Barbarita no es tu hija! Desatando una desgracia que cambiará sus vidas para siempre. Su padre huye cobardemente y Barbarita es culpada de la muerte. Huyendo de la sed de venganza de Wilfrido Meléndez, Barbarita confronta su destino. Los Aristigueta son una familia aristocrática de la capital. Con su cadena de supermercados poseen una gran fortuna. Al frente de este emporio se encuentra Miguel Aristigueta, un emprendedor y exitoso hombre de negocios, cuyo afán por el trabajo lo ha alejado del amor. Todos esperan ansiosamente la llegada de una desconocida. Isabel, esposa de Rodolfo, difunto hermano de Miguel. Sí, familia Aristigueta. ¿Del hospital? Pero cuando llegan al hospital, encuentran a Barbarita. Mi amor, pero puede ser una equivocación. Mamá ya venía con el niño. Tiene el teléfono y la dirección de la casa. Tiene que ser Isabel. Barbarita debe asumir su nueva identidad. Tú vas a tener que irte con esa gente para que no te encuentres Wilfrido Meléndez. Tú de ahora en adelante vas a tener que empezar a ser esa Isabel. Y ser madre por primera vez. Se llama David. Por lo menos por un tiempo su nueva mamá lo va a cuidar y lo va a querer mucho. Desconcertada, Barbarita consigue refugio en Miguel. Pero es Raimundo, el hermano de Miguel, un soltero cotizado, mujeriego y parrandero, quien fija su mirada en Isabel. ¿Qué te pasa, Raimundo? Isabel, que me muero de las ganas de besarte. Esta obsesión por la belleza de Isabel causa una rivalidad entre hermanos que pone en peligro el futuro de la empresa. Yo sé cuáles son mis deberes y cuáles son tus responsabilidades dentro de la empresa. Pero que yo sepa, Miguel, andar detrás de Isabel no es lo que tú necesitas, ¿me entiendes? ¡Un momento! Miguel no puede controlar el intenso sentimiento que Isabel siembra en él y pronto sale de su rumbo para descubrir un nuevo sentimiento de amor. Te amo, Miguel. Pero no todos están contentos con la llegada de Isabel. Esa mujer no es absolutamente nada mío y tampoco sabemos si ese niño es de Rodolfo. ¡Mamá! Emma Aristigueta, madre de Miguel, es una mujer ambiciosa y calculadora. Viniste a robarnos lo nuestro, a robarnos nuestra herencia. Pero Isabel ha conseguido un nuevo aliado, Don Caetano Nacimento, futuro socio de los Aristigueta, un hombre honrado y trabajador que con sudor y esfuerzo sale adelante en el mundo de los negocios. Él descubre en Isabel a una mujer talentosa y le enseña los secretos de su éxito. Porque si hay alguien que te puede enseñar este negocio, es Caetano. Mientras tanto, la rivalidad entre hermanos se torna más intensa. Ahora mismo me vas a decir que lo que te da es con Isabel o te rompo la cara aquí mismo. Pronto, Barbarita descubre la verdad sobre Isabel. Te odio, Rodolfo. Te odio por todo lo que me estás haciendo. Tengo que irme. Tengo que salvar a David. Y acepta su destino para salvar al niño. A partir de este momento, Barbarita se muere para que renazca Isabel. Traicionando su corazón. Quiero que recuerdes a partir de hoy que yo soy la viuda de tu hermano Rodolfo. No te vuelvas a acercar a mí, Miguel. Podrán los Aristilleta desenmascarar la verdadera identidad de Isabel. Dime, ¿quién eres tú? Logrará Isabel salvar la vida de su presunto hijo. Encontrarán Isabel y Miguel la felicidad en este amor prohibido. ¡Vuélvame! Y descubrirá Barbarita su verdadera identidad. Barbarita es hija mía. Negra consentida.